Claro que sí, aquí frente a las cámaras del compa Paco, compa Edgar en el audio Un corredazo les traemos aquí, composiciones de su servidor Y márquenle compa Kike Quiste hacer una conquista con una gran serenada Como en esos lindos tiempos, con violines y guitarras Con esas lindas canciones, de esas que llegan al alma Y para entrar en detalle, regalándole una rosa Resulta me rechazó, que por no estar a la moda Me lo dijo y no lo creo, no me dejo convencido Que con tan lindo detalle, no me ha correspondido Si es algo tan especial, cualquiera hubiera accedido Pero qué le voy a hacer, si esta es la verdad mi amigo Pero es que, no pierdo el caso, escuché lo que me dijo Si quieres que te haga caso, tienes que escuchar corrido Y al carro troca del año, cortar tu cuerno de chivo Tu piso, baño y pajada, que caravana de amigos Con esas cualidades, de hacer correspondido Y no me regales rosas, mejor regala en un churro Ya que vida tan moderna, este mundo que vivimos Ahora ya soy del equipo, me tuve que incorporar Llego mi troca del año, dólares para gastar Llego mi 45, empacada por un lado Las mujeres me persiguen, siempre traigo una a mi lado En Reysel o Patrimoto, seguido me ven paseando Que se prepare el norteño, voy a llevar serenata Aguantar toda la noche, con un hoyo de lavada A mi novia le ha gustado, andar siempre y acelerada Y se invita a sus amigas, se va a largar la parranda Y para evitar el calor, con botellas de bocana Si me ven acompañado, de alguno de mis amigos Después salen mis suegros, también los pongan al tiro Mis sueños de un mal pendiente, también ya son del equipo Si de los yo les doy cuatro, ya cantarán conmigo Y el norteño no se diga, también le atoran bonito ¡Suscríbete al canal!